Al parecer, en un intento de hurto, un hombre resultó herido en horas de la mañana en la Comuna 7. Posteriormente, las autoridades capturaron a un sujeto. El hecho ocurrió cuando la víctima se encontraba en inmediaciones del barrio Pablo Acuña, cuando fue abordado por un sujeto que, al intentar despojarlo de sus pertenencias, le ocasionó una herida con arma de fuego en una pierna y una contusión en la cabeza, por lo que el hombre fue trasladado a un centro asistencial. En una rápida acción por parte de las autoridades lograron la captura de un hombre que se movilizaba en una motocicleta marca FZ y tenía en su poder un arma de fuego tipo revólver y cartuchos para la misma. El hoy capturado fue dejado a disposición de las autoridades competentes para que le definan su situación judicial.